Un gusto, un placer amigas, amigos, buenas tardes, pues luego de un breve receso, de nueva cuenta con todas y todos ustedes, una emisión más de su programa favorito, escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras, y como siempre amigas, amigos, pues ya está aquí con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el ministro, Juan Israel Morales Arias, nos acompaña también, como siempre, la señora Marielena Cabrera, hoy con mucho gusto, con mucho orgullo, pero sobre todo con un gran honor, pues otra invitada, ¿cuál es su nombre? Socorro Rosales. Socorro Rosales, perdón, Socorro Rosales, socorrito, hombre, le vamos a decir socorrito, ¿verdad? Socorro Rosales, socorrito, socorrito, muy bien, muy bien. Y pues sin más preámbulo, amigas, amigos, pues este, vamos a dar inicio con esta transmisión, déjenme decirles, déjenme comentarles, ministro, don Daniela, socorrito, y ya estábamos sábidos, ya en auditorio, este, pues también, inquieto, algunas personas nos preguntaban por ahí, hombre, que dichanza me dieron de... De apuntar sus nombres. Sí, 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 pero bueno, vuelvo a reiterarlo, lo bueno que ya el poderoso creador nos ha dado licencias de retomar en esta ocasión este programa que, con mucho gusto, con mucho agrado, se realiza para todas y todos ustedes, por parte de estas personas que pertenecen a la iglesia sacerdotal de Jesucristo. Amén. Pues, ministro, todo suyo al auditorio. Primero que nada, Dios me los bendiga, y le doy gracias a Dios también por el auditorio tan hermoso que hay, y aunque algunos no piensen igual, a ver, a ver tantelitos y todo, pero me da gusto que se puedan expresar, y podemos compartir, porque el punto no es contender, sino ampliar el conocimiento acerca de lo que es Dios, y nosotros como personas crecer también, y el tener puntos diferentes me obliga a mí también a crecer, para ver los puntos que yo no alcanzo a ver de ese ángulo. Entonces, de alguna manera u otra, es crecimiento, pues ya sea con una aprobación del programa, o con una negación de él mismo, porque eso nos hace que la misma competencia nos haga superarnos para ser luz y no oscuridad, en las cosas que a Dios se refieren. Entonces, que Dios me los bendiga, y gracias a nuestro Padre eterno que nos permite estar aquí una vez más de nuevo. Igualmente a mí también, pues, los días que no estoy aquí los extraño, porque, pues, es un gusto, es un placer, lo hacemos con amor, porque no hay algo más hermoso que hablar de nuestro Dios, conocerlo a Él en los ámbitos espirituales que Él se proyectó en nuestras vidas, viendo las cosas de un nivel espiritual que debe de ser en todo el ámbito que a Dios se refiere. Hablamos que Dios es Espíritu, entonces, si Él es Espíritu, nos obliga a que todo esto que vemos alrededor, preguntarnos de dónde salió, porque la Escritura dice que lo que se ve no fue creado por sí, sino que fue creado de lo que no se ve. O sea, que el mundo espiritual, propiamente dicho, proyectó lo que nosotros podemos ver. Entonces, de ahí, que para ver las cosas que no se ven, necesitamos esa comunión con Dios para poder ver el mundo espiritual. Un ejemplo, hay personas que de repente voltean rápido y, ¿viste qué? Hubo una sombra, y la otra, pues, no vio nada. O personas que lo están viendo, mira, 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 ahí, ahí, ¿dónde, dónde? Pues, ahí, yo no veo nada. ¿Cómo no? No. Entonces, son cosas que a unos se les concede y a otros no. Entonces, si viéramos el mundo espiritual real como es, la verdad que nos traumaríamos, porque veríamos a personas con caras descarnadas, cuerpos descarnados, caminando como hombres, mal, y nos sorprenderíamos entonces de cómo son las cosas en el mundo espiritual. ¿Por qué está cerrado a nuestros ojos? Porque estamos siendo formados en una raza que el Señor escogió para Él, solamente para Él. Por eso es el que es necesario. Entonces, ahora, las cuestiones espirituales como un espíritu. Sí. ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? Abramos el teléfono, le hablo, el cielo camarillo, hoy no puedo oír, ya nos hablamos y nos comunicamos. Pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Entonces, ¿cuál es su número de celular? ¿A dónde le puedo hablar? ¿Quién es el secretario que me puede comunicar con Él? Entonces, si vemos esos puntos, vamos a aprender entonces de un pacto que el Señor Jesús dijo, este es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es un ejemplo, es café, claro, pero un ejemplo, este es el pacto en mi sangre, que es derramada por todos nosotros. Entonces, al pactar con Jesucristo, nos da ese derecho, ese poder de entrar al mundo espiritual. Y ahí empezar a comprender entonces las cosas complejas de las que hemos venido hablando. Me llamo complejas porque no las podemos ver de una manera cultural o de una manera catedrática, ni siquiera de informativa. Lo tenemos que ver de una manera espiritual. Todo, todo. Y centrarnos en un mundo material en donde nos movemos para estar en un equilibrio, entonces, como seres humanos y como seres espirituales. y poder llevar ese equilibrio a una madurez espiritual y material. Por eso, el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1, dice, no echando otra vez el fundamento acerca de los orátulos de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez y marca cinco doctrinas, otra vez dice el fundamento del arrepentimiento, uno, de obras muertes, la fe hacia Dios, dos, de lavamientos, dice, lavamientos, plural, o bautizos, plural, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice cinco doctrinas fundamentales. ¿Qué es el fundamento? Si vamos, nosotros compramos un terreno y vamos a hacer una casa, necesitamos ponerle un fundamento, un cimiento, para que lo que construyas arriba sea capaz de soportar lo que vas a construir. Por eso dice, fundamento, cimientos, acerca de Cristo. Entonces, cuando vas a construir tu casa, te pregunta el ingeniero, arquitecto o lo bañil, ¿de cuántos pisos va a ser? ¿Para qué? Para ponerle el cimiento o el fundamento necesario, para que soporte. ¿Lo quiero de un piso? Ah, entonces, con medio metro tiene. ¿Lo quiero de dos pisos? Ah, pues entonces, con un metro tiene. No, lo quiero de tres. Ah, pues entonces, metro y medio. O sea, el cimiento tiene que ser más profundo, más reforzado, para que lo que construyas arriba soporte tu cimiento o lo que vas a hacer. Así son las cosas de Cristo. Entonces, son cinco cimientos, cinco fundamentos, cinco doctrinas que dicen que son necesarias para avanzar hacia la madurez de lo que estamos hablando para comprender entonces un mundo espiritual complejo. ¿Por qué complejo? porque si aprendemos, si aprendemos que las palabras que Jesús dijo, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida, entonces vamos a aprender que si Jesús dice las palabras que yo, ese yo os doy, está diciendo que hay otras palabras que da otra persona. Por eso dice las palabras que yo, que yo os doy. Me abre a mí el ámbito de ver que hay otra persona que da palabras también. Obvio, si vemos solamente el mundo espiritual como lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, entonces las tinieblas también dan palabras. Y al hablarlas si Jesús que es la luz da vida, entonces esas palabras van a dar muerte. Por eso hablamos madurez, hablamos mundo espiritual, hablamos la ver las palabras que tienen poder, las palabras que tienen vida. Para nosotros entonces con la madurez que Dios nos da alcanzar ese nivel espiritual y saber usar las palabras para entonces nos vemos en ese mundo espiritual que nos va llevando a un mundo complejo para entendernos nosotros mismos como seres tripartitas. ¿Por qué tripartitas? Alguno de ustedes me puede decir. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y los tres se alimentan. Ya había hablado de eso, sí, pero son muchos ángulos. Hoy estamos viendo el ángulo de la madurez para nosotros entender ese nivel que tenemos que crecer de llegar a la madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez, si alguien quiere dar un ejemplo para que me ayuden a aportar. Señora, se acuerda. ¿Cómo es el ángulo de la madurez? ¿Qué es el concepto? ¿Quién tiene la madurez? Es importante. Como persona madura es el ángulo espiritual. La palabra de Dios conociendo más. Conocer a Dios. Y digamos como seres humanos. No viendo lo espiritual. ¿Cómo lo llamamos? ¿Quién me importaría? Pues, digo yo, como una persona ya grande, siempre, no, pues, dijo esa persona porque ya tiene mucha experiencia, ya está, tiene, pues, muchos conocimientos. Tiene una edad donde puede contestar. Y hasta en las cosas, fíjense, hasta en las cosas se habla de madurez. Cuando vemos un fruto que pende de un árbol, no lo vamos a cortar verde, nos vamos a esperar a que esté maduro. Madurez es algo así como estar ya en condiciones de tener una utilidad sustentable, más o menos. Exacto. Exactamente, ese es el punto. Entonces, si hablamos de la fruta, no la podemos arrancar cuando está en la semilla. ¿Por qué? Porque apenas está en su desarrollo. Está ya en su estado que se ve ya la forma que va a agarrar, pero todavía no está madura. O sea, ya tiene figura, ya tiene forma, pero le hace falta esa esencia, estar madura para solo ser tomada y disfrutar la esencia que viene de la natura. Por ahí que se arranca una fruta antes de tiempo, se tiene que forzar a la madurez a que llegue al punto donde se pueda comer. Entonces, se mueve en periódicos, en los nervios, o sea, hacen cosas para que ese calor la haga madurar. Entonces, si lo vemos como seres humanos, entonces vemos la persona que cuando está madura alcanza su nivel de crecimiento, de desarrollo tanto corporal como sexual. Entonces, llega una madurez que se dice ya está madura, pero aunque esté madura, vemos en el ámbito físico que está madura como cuerpo, pero como persona no. Entonces, de ahí que vienen muchos estándares de fracaso en muchos aspectos porque madurez no quiere decir que alcanzó la estatura de su cuerpo, desarrollo sexual y todo, sino que son cosas que vamos a ir entonces como cuerpo, alma y espíritu para alcanzar una madurez, un equilibrio y podamos entonces podernos desarrollar en nuestro medio ambiente alrededor. Por eso, si lo vemos de una manera catedrática o cultural, vemos entonces que la madurez es alcanzar un nivel en el cuerpo, estatura, sexual, todo, de poder compartir o aceptar ciertas cosas o no, en nuestro control para podernos adaptar en el mundo que estamos en el mundo Entonces, no quiere decir que porque llegó con su cuerpo y ese nivel a esa condición, ya estamos preparados como personas hablando psicológicamente, preparadas para poder estar en ese nivel. De ahí que muchas personas ya tienen 80, 90 años y nunca maduran. Hay que mencionarlo y no olvidarlo. Dios, Jesucristo, es esencia, es espíritu. A Dios, a Jesucristo, jamás lo vamos a poder ver, jamás lo vamos a poder tocar, jamás lo vamos a poder percibir, sentir aquí a nuestro lado así físicamente, a Jesucristo lo vamos a conocer, lo vamos a percibir y a sentir de manera intangible, así como este calorcito tan sabroso que estamos ahorita teniendo y sintiendo aquí en Péjamo. A ver, ¿ustedes han visto alguna vez el calor? ¿Saben de qué color es el aire? Intangibles pero estos fenómenos el calor el aire son fenómenos que el supremo creador que Jesucristo nos ha enviado para equilibrar equilibrar nuestra naturaleza equilibrar el medio ambiente que nos rodea y desde luego equilibrarnos a nosotros como seres humanos como sus hijos que somos. cuando percibimos a Jesucristo cuando lo conocemos cuando nos damos cuenta de quién es Él dónde está Él y cómo es Él nos damos cuenta cuando a través de nuestras meditaciones a través de nuestro intelecto nos acercamos a Él no solamente para pedirle Diosito ayúdame en esto no, 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 no a Jesucristo hay que acercarnos de otra manera a Jesucristo hay que acercarnos venerándolo con todo el respeto con todo el amor que Él nos merece porque Jesucristo es la esencia de nosotros mismos así es así es entonces en eso en esa comprensión un poquito de la madurez porque es muy amplio el tema tocante a la madurez entonces empezamos a ver la comunión que empezamos a tener con el Señor observar ese pacto los lineamientos que tiene los códigos que tiene los secretos que tiene para poderlos desarrollar de una manera espiritual no intelectual por eso hablamos primero de la cuestión física de la cuestión humana para llegar a un nivel de madurez que aunque llegaste a ese nivel el cuerpo de desarrollo no está madura la persona entonces más cuando es una niña más cuando es una pequeña que apenas se está desarrollando y más ahora que no sé qué les dan como como Cresilac no sé qué unos muchachones que son grandes y desarrollados tú los ves ya todas unas mujercitas y son unas niñas 13, 14, 15, 16 años pero no están maduras tienen su condición psicológica o espiritual de una manera madurada de repente a la brava o a la fuerza por las condiciones en el medio que se mueve pero no hay esa madurez ese conocimiento de las consecuencias y cosas que van a traer sus actos después por eso vemos hoy muchas niñas creando niñas ¿por qué? porque ya tiene su niña de brazos pero todo no llega ni siquiera a los 15 años a los 16 años entonces madura no está la vida la está obligando a hacer cosas de adultos por eso cuando hay un equilibrio en la persona va a poder enviar a sus hijos a que haya un estándar no tanto de crecimiento físico nada más sino de comprensión y enseñarles cosas en las cuales le van a servir en la vida entramos ahora entonces a la nivel de crecimiento espiritual de la madurez espiritual porque dice que alcancemos la madurez no echando otra vez el fundamento dice fundamento cosas sencillas cinco doctrinas que tenemos que observar arrepentimiento de las muertas fe hacia Dios lavamientos imposición de manos persecución de muertos y juicio eterno y a veces estamos en el juicio eterno cuando ni siquiera hemos pasado a la primera que es arrepentimiento de las muertas entonces si empezamos esas cinco y las observamos de manera espiritual porque son las cosas que Dios nos dio no es una cultura no es un razonamiento humano son cosas que de repente como al ser humano se van a ver como ridículas como cosas que no tienen razonamiento pero sin embargo tienen poder para que espiritualmente llegues a esa madurez y ahí que nos vamos a poder mover en el mundo espiritual y nos vamos a poder mover en el mundo terrenal con un equilibrio y sabiduría que no viene de aquí viene de Dios y ahí que aunque esté joven aunque esté niño o esté niña puede llegar a una madurez espiritual que una persona de ochenta años nunca llegó ¿por qué? porque es el conocimiento de Dios porque es la esencia de Dios los preceptos de un pacto que observamos y que nos dice cómo llegar a esa madurez trabajando un poquito nada más vamos a trabajar hoy un poquito nada más el arrepentimiento de las muertas en los programas siguientes vamos a tratar de tocar un tema pequeño de cada una de ellas para darlos a aquellos que no la conocen en los ministerios porque de repente se oye irónico pero muchas ovejas o muchos discípulos o miembros de la congregación no las conocen ni siquiera los pastores o sea algunos pastores que no conocen estas doctrinas les habla a ellas y se dice no pues las he leído pero nunca me he puesto a estudiarlas entonces un poquito de luz para que cada uno en la responsabilidad ministerial que tiene las pueda observar y meterse con Dios a preguntar e investigar de cada una de ellas porque es importante poder llegar a una madurez espiritual de ahí que mucho ministro nosotros nuestro ministro estamos dañados del alma por no haber observado esa primer doctrina arrepentimiento de obras muertas que son obras muertas porque dice obras muertas entonces empezamos a observar que obra muerta es toda obra que se hace sin Dios aunque sea bueno porque Dios dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida entonces él es la verdad él es la vida él es el camino si yo hago una obra sin Dios aunque sea buena obra me quite el pan de la boca me quite el saco regale mi dinero de mis órganos o haga cualquier cosa por el prójimo sin Dios es una obra muerta vamos a poner un ejemplo hubo un tiempo donde hubo un magnate muy mencionado Pablo Escobar la gente lo protegía porque no lo pueden agarrar porque la misma gente lo protegía estaba en su casa no aquí no hay nada y lo escondían y no lo pueden agarrar porque no lo pueden agarrar porque les daba casas a algunos curas perdón pero la verdad les compraba iglesias les daba unas tremendas aportaciones a la iglesia para que ganaran por ahí y lo protegieran en donde andaban o sea se ganaba la gente con cosas que ayudaban incluso hasta las iglesias iglesias que les regalaban se los compraba terrenos y se los picaba entonces eso si lo ves humanamente se ve como una buena obra la gente en los pueblos les regalaba casas terrenos y se ve como que es una buena obra si pero es dinero que viene manchado de sangre es dinero que destruye a uno para darle al otro entonces aunque pareciera bueno es una obra muerta ¿por qué? porque no viene la vida de Dios en la vida de Dios entonces lo que hagas con él es diferente un taco que des una moneda que des es una obra en Dios entonces ya no es obra muerta es una obra en Dios porque lo que hagas te va a ser fructífero por eso es observar el pacto lo que el Señor nos deja ahí que nos empiece a decir en esto conoceréis que son mis discípulos en que os amáis unos a otros entonces cuando vemos ministro cuando a mí me oigan hablando en contra de un ministro de una iglesia de una congregación eso quiere decir que mi persona no ha pasado la primer doctrina ¿por qué? porque estoy envidioso porque no me gusta la palabra que el otro da porque estoy haciendo división porque no es que esa palabra no es verdad no la misma palabra por sí misma va hablando de la verdad y al enseñar bien yo tengo que descansar porque no me tengo que preocupar de lo que enseña el otro porque las mismas acciones van a dar fe de lo que se está construyendo en ese cimiento por eso son cinco doctrinas y yo no me tengo que preocupar de nada ni de nadie me tengo que preocupar de lo que Dios me da y hablar lo que Dios me dice que habla entonces si yo soy coherente si yo soy respetuoso si yo amo a todo mundo no solamente al que profesa mi fe sino al que no la profesa también porque dice que en esto conoceréis que son mis discípulos aunque os amáis unos a otros y el primer mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo entonces si yo no amo a mi prójimo estoy diciendo que no conozco a Dios estoy diciendo que la primera doctrina no la he pasado por eso necesito pasar la primera doctrina arrepentimiento de horas muertas arrepentirme de mis pecados arrepentirme de lo que había hecho mal poner atención en lo que Dios me mandó a hacer para entonces pasar esa primera doctrina y enseguida ir a la fe hacia Dios ir comprendiendo cada uno para poder avanzar por eso no voy a tocar más temas de las otras sino el arrepentimiento hoy el arrepentimiento para llegar a la madurez entonces si yo no me arrepiento si yo no perdono si yo no estoy viendo observando esas cosas que lo que haga tengo que preguntarle a Dios no he brincado esa primera doctrina por eso les repito habíamos muchos ministros y me apunto para que no se enojen los demás ¿verdad? trato yo de llevar a cabo lo que indico lo que hablo sí como una persona nivelada como una persona ecuánime como una persona madura porque yo quiero llegar a donde el Señor nos dijo que vamos a llegar por eso esa madurez es amarnos por eso yo no hablo en contra de los católicos no hablo en contra de los musulmanos no hablo en contra de los judíos de los ortodoxos dicho sea de paso me preguntaba una persona ¿y qué es ortodoxo? ¿sí? ortodoxos son unas personas que observan muy directamente una doctrina o unos reglamentos y se apegan lo más fiel a ellos es una persona ortodoxa por eso si en un partido de fútbol dicen no, este sigue las reglas del árbitro pero al pie de la letra no viola ninguna este es muy ortodoxo o sea es muy cuadrado es muy cerrado es muy fiel a lo que practica es una persona ortodoxa entonces si no lo voy a hablar en contra de nadie tengo que amar a todos ojo no se confunda el amar a mi prójimo no quiere decir que yo me haga como ellos quiere decir que yo como persona espiritual que estoy conociendo más a Dios me da ese nivel de amor de Dios que nos dijo que nos amemos unos a otros como Él nos amó ¿y cómo nos amó? ni siquiera nos habíamos arrepentido que ya nos había amado ni siquiera habíamos nacido y ya se habían tragado por nosotros entonces ese amor nos está diciendo que es la paciencia de aquel que le llega la luz y conocerle a Dios para integrarnos como familia como hijos de Dios como familia de Dios y ser uno solo en Dios entonces ¿por qué me voy a poner yo a juzgar a mi hermano a mi hermano católico hermano musulmano hermano ortodoxo hermano jesuita hermano hebreo judío porque yo me siento superior porque conozco más al Señor ¿no? entonces esa madurez nos lleva a amarnos aunque la persona no practique la fe que yo practico por eso me gusta cuando le ponen ahí ¿quién me puso? ¿qué ha hecho? me gusta ¿por qué? porque me da la oportunidad de amarlo de probarme yo a mí mismo si la persona que está hablando mal de mí me causa daño o compasión para pedir por él entonces la madurez nos va enseñando lo que el Señor nos dijo la vamos a alcanzar cuando seguimos lo que Jesús puso como preceptos como leyes para saber que somos sus discípulos de ahí que observamos esas doctrinas y vamos creciendo como espirituales ser Dios recuerda el amarnos no quiere decir que yo me haga como aquel para que sepa que lo amo no es tenerle paciencia y pedir por esa persona para que Dios le dé la luz que necesita y disfrute de lo que yo estoy disfrutando una protección un amor de Dios que Él sabe mis necesidades que Él sabe mis debilidades que Él sabe mis temores que Él sabe lo que yo necesito para irme proveyendo cada día hasta llegar a la altura donde Él me recorre ejemplo hay un ministro muy famoso que es el único que yo seguía y no tenía mucho siguiendo tenía unos meses poquitos porque yo no ando viendo el internet para sacar mensajes nada sino que me empezó a llamar la atención que estaba hablando lo que nosotros estábamos hablando esto el respetarnos el amarnos el darnos como hijos de Dios el que aunque Él estuviera en África porque es de África se llama Tim Yosua acaba de fallecer en estos días joven siervo de Dios un siervo que no ocupaba estarte preguntando para decirte lo que tenías te veía simplemente y te decía usted y le empezaba a decir un ejemplo por ejemplo de una familia que llegó ahí llegó un varón con su esposa y llegó y le hizo una pregunta y le dice ese profeta le dice si usted vino con su esposa pero también trajo a su novia que está ahí atrás la esposa se quedó viendo así como y el otro se le fue un colores y le vino otro o sea que andaba de vaquitón con otra mujer que no era su esposa y su esposa no lo sabía y se le queda viendo así era de ese caribe esa persona y le dígame si no es cierto y usted empezó así de asado en tal lugar y ella le hizo broquería así de asado y usted está participando de él y ahora la trajo porque le llamó la atención venir aquí pero entonces acuerda que Dios lo va a liberar a usted hoy va a arreglar su matrimonio y se va a arreglar la situación como debe de ser y ya empezó así es cierto y ya empezó así es cierto así empezó era un tipo de siervo de Dios ¿sí? porque ese testimonio de Dios porque era una persona madura una persona que había alcanzado un nivel en Dios que ahí es donde él nos quiere y se lo llevó terminó su tarea terminó su carrera vio lo que tenía que dar Dios lo recogió en bonanza en fuerza en juventud porque era una persona joven y se la llevó entonces qué hermoso cuando entiendes lo que es Dios y lo practicas esa persona agarraba trayos de arroz paquetes de dinero para darle a los pobres en África llegaba con trayos no uno varios y empezaba a dar las comunidades que tenían necesidad si eran musulmanes si eran jesuitas si eran judíos lo que fuera no preguntaba veía la necesidad y lo empezaba a dar entonces es una persona que vivía el evangelio como el Señor nos lo dejó escrito amor por los demás amor por el prójimo aunque no practique tu misma fe por eso es que yo les digo si un católico está hablando mal de los cristianos ese católico está mal no se me enoje si un cristiano habla mal de católico ese cristiano está mal ¿por qué? por lo que le estoy diciendo ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿dónde está el amor de Dios? Dios Jesús se sentaba con prostitutas con ladrones con recaladores de impuestos se sentaba con la pusinata de los malos pero no se hacía como ellos se sentaba con ellos para darles la oportunidad de conocer la verdad y saliera de esa situación donde estaba entonces yo como ministro ¿dónde me voy a ver bien hablando mal de un hermano católico? no profeso yo su religión no profeso yo sus prácticas pero si el amor de Dios por ellos porque creen en el mismo Dios que yo creo solo que lo enseñan diferentes por su doctrina pero eso no me da a mí la categoría de ser superiores a ellos en nada en nada sino que el amor y los lineamientos que Dios nos dejó a través de su escritura a través de sus preceptos nos hace entonces integrarnos como familia de Dios musulmanes ortodoxos católicos cristianos de la raza que sea hasta de las tribus más recónditas que usted pueda encontrar porque ese fue lo que el Señor vino a hacer a comprar gente de toda tribu lengua raza y nación para un sacerdocio santo y es Dios el que vino por eso decía que se sentaba por recadores de impuestos con prostitutas ladrones porque los que están enfermos son los que necesitan médicos no los que están santo entonces si hablamos de esa madurez a la cual vamos a conocer a nuestro Dios tenemos que observar esos preceptos preceptos que van fuera del razonamiento humano y más allá del conocimiento porque es Dios que de tal manera amó al mundo que dio a su hijo un ingenio para que por medio de él no se pierda sino que tenga vida eterna un Dios diferente a todos porque Pablo dice hay muchos Dios y muchos hijos por eso algunos indígenas adoraban al Dios Sol otros adoraban a la Diosa Madre Naturaleza son Dioses los elementos los manejan Dioses pero ninguno como nuestro Dios que maneja todos nuestro Dios es diferente a todos no hay ninguno como el por eso aprender de él es maravilloso porque es el único Dios que siendo superior a todos dio su vida misma por el descarte de un precio que nosotros jamás podríamos haber pagado disfrutamos ese Dios que se abrió para que tú lo conocieras y tú pudieras acercarte a él no importa tu religión no importa lo que tú crees ese Dios es diferente a todos se llama Jesucristo y él está con sus brazos abiertos para enseñarte llegar a la madurez donde él te quiere la primera arrepentimiento de los muertos no sé si quiere agregar algo en cuantas y cuantas ocasiones no encontramos por ahí a la persona montana y expresiones como la siguiente pues para ahí fuera de todo contexto fuera de todo raciocinio y dicen dicen muy rufanos es más fácil que lo vuelva a hacer antes que arrepentirme o pedir perdón por Dios hombre no hay un sentimiento más sublime más hermoso que el arrepentimiento cierto y todavía más sublime y más hermoso el saber pedir perdón el poder que conlleva el poder que conlleva si usted amiga amigo causó algún daño causó algún fastidio a alguna persona arrepiéntase primeramente de ello y enseguida vaya y pídale perdón y verá la sensación de alivio que el supremo creador le va a mandar a su espíritu a su alma esa es la esencia del creador esa es la esencia de Jesucristo nosotros como hijos de Jesucristo amigas amigos debemos de practicar todo todo lo que nos ha enseñado y esencialmente el perdón el arrepentimiento el perdón y el arrepentimiento son bases medulares para alcanzar la gracia del Señor para alcanzar que Jesucristo extienda sus brazos y nos arrulle en ellos pero si estamos con ese criterio de que es más fácil que no vuelva a hacer que arrepentirme o perdonar híjole el que está puesto puesto y dispuesto a recibirnos y así pues es el chamu hombre ahorita que estaba pues este tiempo electoral me llamó mucho la atención ministro socorrito señora que casi toda la mayoría de los candidatos concurrieron concurrieron en un concepto en que su misión su función primeramente como candidatos posteriores como gobernantes debe de ser un cambio radical a las políticas que se han estado implementando ministro con esto querrán decir ellos que están arrepentidos de su momento pues es en mi punto de vista yo pienso que la gente está llegando a un nivel de hastío de ya no soportar más las mentiras las cosas que se ha practicado lo cual obliga a cada candidato a observarse esos puntos y tratar de hacer un cambio para que entonces vuelva la credibilidad en lo que se habló y se prometió entonces si lo están haciendo de una manera que realmente se han arrepentido bueno tengamos fe que así sea y que verdaderamente se practique esa política ese cambio que necesita este país que teniendo un potencial tan grande para ser potencia mundial una potencia primaria no he hablado de una secundaria primaria una primer potencia mundial porque tienen capacidad en la gente muy inteligente muy emprendedora gente que te hace caminar un muerto gente que algo que no sirve los temas ya no sirven lo agarran y lo buscan y lo hacen funcionar de ese nivel que aquí por falta de apoyo los jala el extranjero y los explota entonces México tiene tanto materia prima como física potencial para ser una primer potencia mundial esos cambios de los cuales expresan que van a ser y se necesitan hacer ojalá que primero Dios lo haga porque eso es lo que necesita este país ¿si? ser personas honestas personas de palabra personas que lo que promete se pueden cumplir darse por lo que sea y se vamos a México porque cada uno tiene que ser su padre inclusive yo como ministro enseñar y enseñar bien para que entonces haya personas de calidad humana y con ese compromiso que están haciendo la cuestión política pero fíjense ustedes amigas y amigos como el ministro Juan Israel Morales Arias pega pega el dedo en la llaga ¿de qué manera pega el dedo en la llaga? él habla de fe fe de que la gente todavía tiene fe todavía confía pero sobre todo hay esa fe esa esperanza en que ya nuestros gobernantes electos ahora saquen adelante este país sacando adelante al país sacan adelante a la población pero sobre todo amigas amigos nosotros nosotros como pueblo nosotros como ciudadanos como parte integrante de ese núcleo social por excelencia que es la familia necesitamos abonarle a nuestra fe ¿cómo le vamos a abonar a nuestra fe? siempre siempre creyendo en las bondades de Jesucristo y no nada más creyendo sino también practicando esas bondades que Jesucristo nos enseñó nos sigue enseñando y nos seguirá enseñando mucha gente habla por ahí que viene ya la cuestión del fin del mundo de que se vienen unos fenómenos naturales tremendos de que debemos estar preparados para enfrentar todos esos siniestros probablemente así sea probablemente pero en tanto mientras tanto que hacer bien sencillo seguir conservando esa fe seguir conservando ese espíritu de perdón y de arrepentimiento que debe caracterizarnos a cualquier ser humano no sé si usted me va a llegar a la o no si sea agradecidos con Dios no ya sea bueno o mal por la situación que no pase si agradecidos con Dios exacto hay un político aquí en Péjamo y se le quedó muy grabado pero muy bien grabado una frase que él emitía y decía es de bien nacidos ser agradecidos y si esto amigas amigos lo aplicamos con nuestros conciudadanos es de bien nacidos ser agradecidos con cualquiera de nuestros conciudadanos ya la libramos porque ese es el primer paso para ascender a lo que sigue a lo que sigue a esa espiritualidad que Jesucristo nos va a brindar hay que estar bien agradecidos yo pienso que tanto la señora nena socorrido este ministro su servidor cuando abrimos los ojos o primero lo primero amigas amigos agradecerle a Jesucristo el habernos permitido abrir los ojos esa es la esencia del Señor darnos un nuevo día no hay nada más maravilloso que abrir los ojos y ver la luz la luz del día y si todavía es de noche para los que madrugados no hay nada más hermoso que ver las tinieblas y escuchar el trineo de los pájaros esa es la esencia de Jesucristo así es el disfrutar cada cosa cada instante y es un punto muy muy pero muy fuerte e importante la gratitud con Dios tanto lo bueno como lo mal no solamente lo bueno a veces el rascarnos un poquito en la cabeza por cualquier sensación que rico que rico son los bálsamos que Jesucristo nos manda como esencia para nuestra vida mundana el trago que le acaba de dar el ministro al café que rico sabroso con este calor con este cafecito ni el calor sentimos con Dios santo así es el abrazo que nos dan nuestros hijos muy temprano nuestros nietos nuestra esposa híjole no tiene precio en este mundo mundano porque las cosas de Jesucristo no tienen precio así es pero me estoy saliendo del tema yo no soy el ministro el ministro para nada se está saliendo del tema es enriquecer cada punto porque de eso se trata no no porque yo soy ministro yo llevo la batuta no es que cada uno tenemos cosas que engrandecen lo que Dios ha dado la aportación que ha dado cada uno lo que expresa usted en su manera de ver el ángulo que lo ve o sea todos somos uno eso es lo que nos integra como familia de Dios y nos hace ver entonces apreciar el don de cada uno que ninguno es más ninguno es menos sino que estamos en el mismo cuerpo en la misma virtud en el mismo Dios que nos lleva a esas cuestiones a apreciar las cosas pequeñas aparentemente como lo que dijo usted el abrazo de un hijo no se compara con el el que lo ves que te abraza lo disfrutas cada día cada día me estoy viendo me estoy viendo porque nos están observando estoy viendo por ahí una imagen muy resueña este lo que hago para acá por cierto lo están viendo a usted es la imagen de una lona amigas del partido de acción nacional con la cantilatura del señor Goyo Mendoza que resultó ser ministro pues el ganador de las elecciones el índice señor Goyo Mendoza va a ser nuestro próximo presidente que yo lo ilumine yo me gustaría pedirle en este momento amigas amigos al ministro Juan Israel Morales Arias le mande una bendición a nuestro próximo presidente ministro la va a necesitar el interés claro porque son son cargos que de repente el que está afuera o los que estamos afuera propiamente dicho se nos hace fácil opinar o o decir cual cosa sería mejor que hiciera esto por eso por eso los dichos dice que el que lleva al costal sabe lo que lleva dentro entonces el que agarró ese cargo sabe los retos y las cosas que tiene que hacer aún en contra de repente con opiniones que la gente lo va a ver hacer lo contrario a lo que dijo sino que el que está dentro es donde empieza a ver entonces la necesidad de hacer esos cambios entonces si necesita la sabiduría de Dios si necesita a Dios para hacer esos cambios y ser un buen presidente yo lo puedo juzgar puedo decir muchas cosas pero el que está sentado en la silla y viendo cada reto que tiene que asumir para hacer ese cambio si necesita de esa dirección entonces claro que si que Dios lo bendiga le damos la bienvenida al presidente independientemente del partido que haya sido le damos la bienvenida porque necesita la dirección de Dios e incluso a nosotros como ministros nos obliga la palabra a pedir por nuestros gobernantes como iglesia nos obliga a pedir por nuestros gobernantes de ahí que si nosotros pedimos por ellos al que lo puso porque no es la persona la que lo pone es Dios el que permite que lo ponga porque él está conduciendo a su pueblo conforme sus oraciones la palabra dice que pidamos por nuestros gobernantes entonces si nosotros no pedimos es decir que el gobierno que quiera pero si pedimos si nos dejamos delante de Dios las cosas que nos están viendo entonces Dios se encarga de jalarle las orejas sin que se ofenda a nuestro presidente y enderezarlo para que haga las cosas como Dios dice entonces si va a ocupar la dirección de Dios si va a ocupar nuestras oraciones para que sea un buen gobernante para que el Péjimo siga creciendo y su gente bella que es de este lugar se desarrolle en ese potencial y en esa primacía que necesita de cada uno independientemente de lo que queramos cada quien sino que cada uno gobierne conforme el Señor y pide la dirección a él que Dios lo ilumine que Dios lo bendiga le damos la bienvenida al presidente y que el Señor le diga en todo momento tanto él como su familia para que sea un buen presidente y le damos la despedida a nuestro amigo también que estuvo en la presidencia el cual fue de mucho apoyo también para nosotros que Dios le siga dando esa sabiduría y esa protección para seguir adelante en todas las cosas que tuvo que afrontar en este ciclo del presidente que él estuvo aquí que todo lo que dejó cimentado el nuevo presidente lo siga desarrollando para que siga creciendo este pueblo lo maravilloso Dios los bendiga tanto al presidente como a los o a los que estamos aquí en el pueblo también para que seamos también de bendición a este lunar le robo esa bendición al ministro amigas amigos y la agua extensiva a todos los gobernantes que van a estar en la región suroeste de Guanajuato desde lo que es Hueramaro Abasoro Pueblo Nuevo Guanímaro Irapuato Salamanca Valle de Santiago y en general a todos los gobernantes del estado de Guanajuato y de la República Mexicana vale para todos y pues caray hombre la iglesia sacerdotal de Jesucristo amigas amigos les invita a que pues participen de este tipo de dinámicas de este tipo de doctrinas de este tipo de charlas por ahí en lo que es la calle San Antonio número 11 entre la calle Morelos y la calle Hidalgo aquí en la ciudad de Pécamo ahí todas todos ustedes amigas amigos encontrarán siempre los brazos abiertos de personas como el ministro Juan Israel Morales Arias como Socorrito como la señora Mena y muchas muchas otras personas que concurren a la iglesia sacerdotal de Jesucristo por cierto le envío un caluroso abrazo y los mejores parabienes a la maestra Juanita que pues también en cualquier rato por aquí la vamos a tener aquí en el programa para que nos acompañe también señora Mena unas palabras de despedida a nuestro auditorio pues que nos pongamos a orar por el presidente porque pues no es fácil no es fácil ese es un paquete grande pues de oración yo desde que empezó pues ya ya lo tengo en oración y este voy a seguir orando por él para que yo le ilumine lo que tenga que hacer y y para bien del pueblo pues porque pues como dice no somos monedita de oro para darle bien a todos pero pues hay que con oración ayudarle para que no tenga malas cosas a ver déjeme déjeme bromear acá mi jefe déjeme bromearlo hay un dicho por ahí común y corriente y pues se lo vamos a aplicar por ahí a muchos este candidatos que pues el electorado no los favoreció y pues están están como este ese dicho que dice Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata no amigas amigos que perdieron no vayan a arrebatar hay que respetar la voluntad del electorado y es que pues el ministro amigas amigos es caliciense y a mucha onda entonces me están poniendo a prueba no de alguna manera esto no se baja claro claro yo creo que pezano tampoco así que llevamos esa esencia de superación cada día ese espíritu de competencia que es bueno porque nos obliga a cada persona a superarnos entonces que todo sea positivo y para bien en toda la república todos los que han sido electos para que esta no se se levante y nosotros como personas también disfrutemos de la paz que necesitamos para que haya esa armonía en la sociedad también y nosotros sigamos también podamos seguir los viendo todos los días con esa libertad que tenemos aún que hay cosas tremendas en las calles todavía se puede gozar de cierta libertad Socorrito un mensaje al auditorio que no dejen de ver la transmisión que se suscriban para que lleguen a las personas cada vez porque pues por el oír la palabra va creciendo nuestra fe entonces es muy importante eso y que Dios nos venía y es que esa es la verdad amigas amigos si uno como persona como ser humano no tiene fe no tiene creencia no tiene respeto no tenemos nada pues para que carajos estamos aquí mejor pero así como dijo Cornelio Reino hay que alentarnos y caernos de la nube ministro un mensajito a nuestro auditorio pues que Dios nos bendiga esperamos que de alguna manera Dios abra el entendimiento de cada uno de nosotros no importa que sea en donde estén Dios nos bendiga y siempre busquemos ese Dios supremo que nos tiene a nosotros Dios nos bendiga a todos saludos